Es danza paraguaya, que es una música muy difícil de tocar. Yo tengo 30 años de tocar y te lo tengo. Famoso. Es famoso. Y él me va a tocar ahora. Qué genial. Es muy complicado de tocar, de acompañar inclusive. Pero voy a hacer un esfuerzo. Vas a hacer un esfuerzo de acompañar. Lleva muchísimas notas. Vamos a hacer un esfuerzo de acompañar. Lleva muchísimas notas. Lleva muchísimas notas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!